Música Buenas tardes a todos Vamos a comenzar esta primera conferencia del seminario de investigación que trata sobre un modelo de computación cuántica discreto Este modelo lo hemos desarrollado junto con una alumna de doctorado, Laura Nina, Pati y es el único modelo del mundo que se ha presentado de momento que aboga por una computación cuántica pero discretizada Vamos a ver cuáles son los procesos de discretización y comentaremos un poquito algunas diferencias con algunos modelos que de alguna manera ya existían y se podían llamar discretos aunque realmente no buscaban un modelo discreto Entonces bueno, pertenecemos al grupo de movilización matemática y biocomputación de la universidad que estamos en la escuela en técnicas superiores de ingeniería de sistemas informes Entonces vamos a pasar un poquito a ver qué es lo que vamos a ver Este es un poco el esquema de la charla que vamos a ver No vamos a entrar en muchos detalles técnicos sobre la computación cuántica porque digamos llevaría mucho tiempo y se hace un poco pesado sino que vamos a descubrir un poquito las propiedades fundamentales del modelo que vamos buscando Pero vamos a empezar viendo qué objetivo teníamos al intentar descubrir este modelo de computación cuántica discreto Luego pasaremos a ver un poquito las estructuras básicas que hemos utilizado para poder construirlo Y una vez hecho esto analizaremos un poquito en detalle los estados discretos que se generan dentro del modelo y también las puertas discretas Por último veremos un poquito qué falta para completar el modelo Hay todavía algunos temas abiertos y que se están desarrollando y algunas conclusiones sobre la utilidad que va a tener este modelo en distintos aspectos relacionados con la computación cuántica o incluso con otras áreas que son distintas y ajenas a la computación cuántica Entonces empezamos por el primero de los puntos que es los objetivos del modelo de computación cuántica discreto Y entonces los objetivos son Vamos a definir un conjunto de estados discretos ¿Vale? Sobre el que vamos a basar el modelo ¿Vale? Tenemos un conjunto de estados discretos Si recordáis un estado cuántico de n qubit es el equivalente a un estado de n qubit en computación clásica Digamos que es para describir un n qubit lo que hacemos es una combinación lineal de todas las cadenas de n qubit que tenemos Es el principio de superposición de la física cuántica Si el estado puede estar en cada una de las posibles cadenas de n qubit pues también puede estar en una superposición con lo cual un n qubit es en el fondo una suma de todas las cadenas de n qubit con unos coeficientes que son números complejos de manera que la suma de las normas al cuadrado sea 1 con vectores unitarios Entonces digamos que esa es la característica de la computación cuántica que podemos poner en un mismo estado todos los estados clásicos Podemos meter todas las combinaciones de cadenas de n qubit en un solo estado cuántico Y cada vez que hagamos alguna apuesta cuántica sobre ese estado que es combinación de todos ellos pues se hace sobre cada una de las cadenas de n qubit clásica Es decir, el famoso paralelismo cuántico Entonces el paralelismo cuántico es muy importante porque es exponencial pero luego hay que tener en cuenta que a la hora de medir no podemos medir eso sino que la medida nos va a dar una de las cadenas que aparecen en la superposición una de las cadenas de n qubit y el resto desaparece Entonces hay que tener en cuenta que eso es un proceso aleatorio y que tenemos que tener en cuenta que si queremos obtener de determinada cadena el coeficiente que acompaña a esa cadena tiene que ser muy grande el módulo para que digamos la probabilidad de obtener ese resultado sea alta porque si la probabilidad es baja hay que tener en cuenta que podemos tener en Si tenéis en cuenta que pueden estar todas las cadenas que dicen en la superposición la probabilidad si todas son equiprobables es decir, es decir, una cadena en concreto Bien, eso es un poco digamos recordar un poquito cómo funciona el módulo cuántico de computación y entonces nosotros vamos a definir unos estados discretos con las siguientes propiedades ¿vale? Queremos que contenga estados reales de la física cuántica es decir, que tengan coincidentes complejos, etc. para que sea un estado lo más cercano posible a la física cuántica la primera característica la segunda que preserve las características principales de los estados cuánticos es la superposición y la posibilidad de que los qubits estén entrelazados que son una consecuencia directa de la superposición y luego cuando hablemos de puertas cuánticas si tenemos superposición y aplicamos puertas cuánticas tenemos paralelismo cuántico ¿vale? que es lo importante de las propiedades más importantes de la computación cuántica que tenemos que observar ¿vale? queremos que permita aproximar estados cuánticos generales es decir, que cualquier estado cuántico general se pueda aproximar tanto como no quiera en el dentro del conjunto de estados discretos que vamos a definir y por último que esté constituido por estados cuánticos sencillos lo más simples posible ¿vale? este, obviamente el resto es lógico que lo queramos mantener las tres primeras propiedades pero lo más importante es buscar un conjunto de estados discretos que sea lo más sencillo posible ¿vale? bien, entonces de todos los posibles conjuntos de estados discretos existe uno que cumpliendo las tres primeras propiedades que hemos dicho ¿bien? existe un conjunto que cumpliendo las tres primeras propiedades es el más destacado en cuanto a la simplicidad de esos estados ¿vale? y ese conjunto es lo que llamamos el conjunto de estados de coordenadas gaussianas ¿vale? las coordenadas gaussianas ¿vale? en de estos estados en la base de computación que es la base canónica la división lineal que tenemos en las cadenas de B los coeficientes de cada una de esas cadenas y las cadenas las miramos como números la base de computación va del 0 al 2 elevado de n-1 ¿vale? cada número identificado en una cadena de B y en en esa base de computación metemos las coordenadas y ahí tenemos la descripción del n-1 ¿vale? entonces tenemos que las coordenadas en esa base de computación salvo un factor de normalización porque el n-2 tiene que ser tiene que tener norma 1 ¿vale? el factor de normalización siempre va a ser un factor raíz de 2 elevado a menos k donde k va a ser el nivel en el que está ese estado discreto ¿vale? entonces cada una de las coordenadas salvo ese factor de normalización que es común a todas ellas es un entero de gauss es decir es un número de la forma a más di donde hay esos números enteros ¿vale? números enteros ¿de acuerdo? entonces bueno fijaos hemos pasado a coordenadas que son enteros de gauss donde la parte real y la parte imaginaria de cada coordenada son números enteros en lugar de números complejos en general ¿vale? bien vamos a ver un ejemplo de estado de coordenadas de la oxiana por ejemplo ese estado sería un estado en discreto ¿vale? fijaos que tiene un factor de una potencia de raíz de 2 en el denominador con exponente 5 está en el nivel 5 y arriba tiene una combinación es un estado de 2 qubits una combinación del 0, 0, 0, 1 1, 0 y el 1, 1 que son las cadenas de 2 B ¿vale? entonces tenemos una combinación de todos ellos si nos fijamos y miramos la norma ¿no está aquí? ¿no está aquí? ¿no está aquí? ¿no está aquí? 12 1, 2, 1 Es una combinación lineal de las cadenas 0, 0, 1, 0 y 1, y tiene como coeficientes el 2 más i, 4 menos 3i, menos i y 1. Estas serían las coordenadas en la base de computación. La base de computación es coger las cadenas de 20 y ponerlas en hora, porque fuesen representaciones numéricas. Entendríamos por la presentación del 0, 1, 2, 7, y ahora poniéndolo como un vector de coordenadas, pues sería el vector que tiene coordenadas 2 más i, 4 menos 3i, menos i y 1. Estas son los factores de normalización, que en realidad no los podemos olvidar, porque si sumamos los cuadrados de los módulos a través de las coordenadas, pues nos va a dar el factor de normalización que necesitamos. O sea que podríamos incluso, en la representación que se hace normalización, en este modelo, en ordenadores, para hacer implementaciones, se preside del factor de normalización. Se mantiene la capa para identificar el nivel, pero el factor de normalización no es más fácil. Podemos comprobar que la suma de los módulos al cuadrado, la primera coordenada de 2 al cuadrado más 1 es 5, la segunda es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 25, 25 más 5, 30, y las últimas 2 en ordenadas 1, es decir, el módulo 1, que es 32, que es el 2 al cuadrado, ¿vale? Bien, entonces este es un ejemplo de estado discreto, ¿vale? Bueno, entonces vamos a pasar a estructuras básicas. Lo primero es, nos preguntamos, si nos interesa ese conjunto de estados, ese conjunto de estados de ordenadas pauscianas, ¿cómo podemos generar ese conjunto de estados? ¿Cómo podemos generarlo? Entonces vamos a utilizar las herramientas básicas. Lo primero que observamos es que los propios estados de la base de computación pertenecen al conjunto de estados de coordenadas pauscianas, ¿vale? Por ejemplo, ese estado, el 1, 0, 0, 0, de esas coordenadas que corresponderían al primer vector de la base de computación, que es la cadena 0, 0, ¿vale? Pues es un estado de coordenadas pauscianas donde cabe al 0. Estamos en el nivel 0, ¿vale? De acuerdo, entonces todos los vectores de la base de computación están en el nivel 0. Son estados de coordenadas pauscianas con tal y igual a tal. ¿Vale? Entonces, de momento, tenemos la base de computación. Entonces lo que queremos es preguntarnos, ¿existen puertas cuánticas básicas, las que van a formar parte del modelo, de manera que a partir de los vectores de la base de computación, aplicando las puertas, tantas veces como queramos, obtengamos siempre todos los estados de coordenadas pauscianas? Pues la respuesta es que sí. ¿Vale? Y introdujimos dos puertas cuánticas que nos permiten generar exactamente, partimos de los estados de la base de computación, aplicamos las puertas tantas veces como queramos y se generan exactamente los estados de coordenadas pauscianas. ¿Vale? Esas puertas son, bueno, la de Calama, una puerta muy importante. ¿Vale? Las puertas cuánticas son transformaciones unitarias, ¿vale? Esta es una transformación unitaria de un cubit, un espacio vectorial y un centro de dos, porque tenemos dos vectores en la base, el cero y el uno, ¿vale? Todas cadenas de longitud uno. Y lo que hace básicamente, tiene esa expresión, tiene que ser una matriz unitaria, que multiplicada por su transpuesta concubada, media de identidad, ¿vale? Y lo que hace básicamente es, coge el vector cero y lo transforma en cero más uno, con el factor de normalización que me he olvidado ahí. Lo transforma un cero, que está en el nivel cero, con k igual a cero, en cero más uno, que ya está bien en el nivel uno, donde el cárcel es de cero, ¿vale? Ahí hay que hacer que poner un... Para normalizar eso, tiene que dividir cero más uno, dividido por raíz de dos, ¿vale? Y el uno lo transforma en cero menos. ¿Vale? Esta puerta es muy importante, ¿por qué? Porque genera superposición. A partir de esta dos, que no hay una superposición, por ejemplo, la cadena cero, me genera una superposición cero más uno, ¿vale? Esta puerta es, digamos, la más importante de todas las puertas cuánticas que se utiliza, ¿vale? Y luego hemos introducido otra puerta cuántica, la hemos llamado puerta de Gauss, ¿por qué? Porque junto con H me permite generar los espectadores de coordenadas gaussianas, la hemos llamado G, y lo que hace es lo siguiente. Es una puerta que tiene dos controles, los dos primeros qubits son de control, si los dos primeros qubits están en uno, sobre el tercer qubit, que estaría en estado Z, aplicamos una puerta V, que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero solamente si los dos primeros qubits están en uno, lo que se llama es una puerta controlada. Y si los dos primeros qubits no son uno, uno, es decir, el X es distinto de uno, o el Y es distinto de uno, entonces no hace nada, lo deja exactamente igual, ¿vale? Entonces, esta puerta donde la matriz V es sencillamente esa matriz, es una matriz diagonal con un uno y una Y, ¿vale? Y entonces es lo que llamamos la puerta de Gauss. Fijaos, lo que hace la puerta esta básicamente, si lo resumimos un poco, es que multiplica por Y al vector de la base, si los, al vector que es uno, 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 ¿vale? Los dos primeros tienen que ser uno y para multiplicar por Y, además, el segundo, el último también tiene que ser uno, porque si es cero, multiplicamos por uno, ¿vale? Con lo cual, en la base de computación de qubits de tamaño 3, pues solamente multiplicaría por Y al uno, uno, uno. El resto de vectores, cero, 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 etc., los dejaría exactamente igual, ¿vale? Esa es la puerta G, ¿de acuerdo? Bien, pues estas dos puertas, partiendo de la base de computación, generan todos los estados discretos, ¿vale? Entonces, bueno, los estados discretos tienen relación con teoría de números, ¿por qué? Porque al estar normalizado se tiene que cumplir lo siguiente, un estado cuántico, en general, es un estado de coordenadas gaussianas si solo si verifica una ecuación diofántica, ¿vale? Vamos a ponerla en un ejemplo, no en la ecuación general, vamos a poner solo un ejemplo, y es, por ejemplo, si yo tengo un dos qubits que tiene coordenadas A0 más B0 por Y, la primera coordenada, A1 más B1 por Y, la segunda, A2 más B2 por Y, la tercera, y A3 más B3 por Y, la cuarta, lo que tiene que ocurrir, si estamos, por ejemplo, en nivel 5, es que la suma de módulos al cuadrado de esas coordenadas, que son la parte real de cada una al cuadrado más la parte imaginaria de cada una, en las cuatro coordenadas, es decir, en la A0 al cuadrado más B0 al cuadrado, y así hasta el A3 al cuadrado más B3 al cuadrado, eso tiene que ser 2 elevado a 5, que es 32, ¿vale? Entonces, todos los estados, todas las soluciones que tengamos enteras de esa ecuación diofántica, que es una ecuación cuadrática, me dan todos los estados que están en el nivel 5, ¿vale? Entonces, tiene que ver con teoría de números, ¿vale? Con resolver ecuaciones diofánticas, en este caso son las más sencillas, la ecuación diofántica más sencilla, para que son todos cuadrados, ¿vale? Bien, y ahí tendríamos, bueno, que el ejemplo de anterior era una solución de esa ecuación, ¿vale? Una solución de esa ecuación. Vale, ¿qué propiedades se verifican además de lo que queríamos ver para demostrar que se puede generar todos los estados de coordenadas gaussianas a partir de estas dos puertas H y G? Se utilizan unas propiedades básicas que ya se conocían y son las siguientes, ¿vale? Con estas dos puertas se pueden generar cualquier permutación entre vectores de la base de computación, ¿vale? Cualquier permutación. Una permutación de vectores en la base de computación en una base heteronormale es una transformación unitaria, ¿vale? Porque lo único que hace es una matriz de ceros y unos que en lugar de estar sobre la diagonal, como se van permutando se van colocando de distinta manera, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya se conocía y entonces esto ayuda a hacer la demostración del teorema principal para estados discretos, ¿vale? Las puertas G y H permiten realizar cualquier permutación de los estados de la base de computación, cualquiera. Podemos demostrar únicamente que somos capaces de hacer una transposición de uno con otro, cambiar uno por otro, y a partir de ahí las transposiciones generan todas las permutaciones, ¿vale? Y luego también se puede, podemos multiplicar por menos uno o por i a cualquier vector de la base de computación, a cualquier estado de la base de computación, ¿vale? Y si podemos hacerlo con cualquier estado, podemos hacer con cualquier subconjunto de estados, lo podemos multiplicar, yo elijo un subconjunto y digo, ahora quiero multiplicar esto por i o por menos uno, eso se puede hacer usando las puertas G y H, ¿vale? Eso ya se conocía, ¿vale? Todo esto se puede hacer y son herramientas básicas para luego poder hacer el desarrollo, ¿vale? Y entonces pasamos ya a los estados discretos, ¿vale? A los estados discretos, bueno, el conjunto de estados discretos es el conjunto generado por las puertas H y G a partir de los estados de la base de computación. En principio, podría ser distinto del conjunto de estados de coordenadas gaussianas, que le llamamos E, pero esta E es caligráfica, ¿vale? Entonces, lo que demostramos, lo primero que demostramos en el teorema es que estos conjuntos son iguales. O sea, que realmente lo que yo quería obtener y lo que obtengo al aplicar las puertas a los estados de la base de computación es lo mismo, ¿vale? Es lo que yo quería obtener, que eran estados con coordenadas enteras, ¿vale? Tanto parte real como imaginaria, ¿vale? Bien, este teorema no es muy complicado de demostrar, ¿vale? No es muy complicado de demostrar porque utiliza ya el hecho de los dos resultados anteriores que hemos anunciado, ¿vale? Que cualquier permutación la podemos hacer y que va a multiplicar por uno o por menos uno a cualquier vector de la base. O en definitiva a cualquier coordenada de un n qubit, ¿vale? O permutar cualquier cualquier par de coordenadas por ejemplo de un n qubit, ¿vale? La demostración es constructiva, es decir, que me permitiría dado un estado discreto siguiendo siguiendo los pasos de la demostración podemos obtener una cadena de puertas, una secuencia de puertas que generan a partir de un vector de la base de computación que generan ese estado cuántico, ¿vale? Bien, aquí en realidad todas las demostraciones que hemos hecho son constructivas, ¿vale? Habíamos comentado que los estados discretos los clasificamos por niveles en función de K, ¿vale? Los niveles, cada uno de los niveles es finito, da un número de qubits, el nivel 5 en 2 qubits es finito, ¿por qué? Porque es el número de soluciones de la ecuación que habíamos visto que suma de cuadrados es igual a 2 elevado a K, el número de soluciones es finito, porque bueno, las soluciones están dentro de una esfera de radio, la raíz de 2 elevado a K y el volumen que hay en esa esfera es finito y los puntos de coordenadas enteras dentro de esa esfera son finitos, ¿vale? O sea que eso es una cosa trivial, cada estado, cada nivel siempre es finito, el número de vectores de estados que tenemos dentro de un nivel es finito, ¿vale? Pero si vamos aumentando el nivel en lugar de 2 elevado a 5, 32, ponemos 64, 128, números cada vez más grandes, ¿qué es lo que conseguimos con eso? Que el número de soluciones sea mucho mayor y que en el fondo podamos aproximar mejor a cualquier estado general, ¿vale? O sea que el nivel de alguna manera me permite si aumentamos el nivel podríamos aumentar la precisión con la que podemos aproximar un estado cuántico general mediante un estado discreto, ¿vale? Y aquí hay, ya veremos tarea que realizar para encontrar algoritmos que hagan esto, ¿vale? Encontrar algoritmos que permitan hacer esto. ¿vale? Entonces pasamos a las puertas discretas, ¿vale? Las puertas discretas en principio no teníamos objetivo en sí de definir puertas discretas. Una vez que tenemos los estados discretos, las puertas discretas la definición natural es que van a ser puertas cuánticas que transforman estados discretos en estados discretos, ¿vale? Que dejan invariante el conjunto de estados discretos. ¿Vale? Entonces, esa es la definición natural. ¿Vale? Se puede demostrar fácilmente, esto es una demostración muy sencilla, que una puerta cuántica es discreta si solo sí las columnas de esa puerta, una puerta cuántica es una matriz unitaria, entonces en la base de computación tiene una matriz y en esa matriz si la miramos por columnas o por filas pues da lo mismo porque es unitaria, las columnas son estados discretos con la única peculiaridad que tienen que tener nivel, los niveles de esos estados discretos correspondientes a las columnas tienen que tener todos la misma paridad, todos tienen que tener nivel par o nivel impar. No podemos mezclar un estado de nivel par con uno de nivel impar. ¿Por qué? Porque entonces esa puerta no dejaría invariantes los estados discretos. ¿Vale? No hemos comentado un poquito que a veces cómo se define el nivel exactamente de un estado cuántico discreto. Puedes sumar, si yo tengo un estado cuántico discreto imagina de 2 qubits que la suma de cuadrados da 32. Si todas las coordenadas tanto parte real y imaginaria fuesen pares en realidad no está en nivel 5. De 2 elevado a 5. ¿Por qué? Porque puedo simplificar por 2 y estaría en nivel 3. Cada simplificación me baja el nivel en 2. Es decir, que el nivel es el mínimo valor de K con el que se verifica la ecuación de Ofántica. ¿Vale? El mínimo valor de K. O si queréis es un valor de K donde las coordenadas alguna de ellas alguna de las coordenadas parte real o imaginaria son impares. ¿Vale? Entonces por eso es importante ahí la paridad en los niveles. ¿Vale? Bueno, esa demostración es sencilla. Y ahora lo que nos preguntamos en un momento es decir, bueno, los estados discretos los hemos generado porque buscábamos eso, buscábamos generar los estados discretos. ¿Las puertas discretas se pueden generar a partir de las puertas básicas H y G? Fijaos, esto es mucho más complicado. Un estado más o menos se puede, en la demostración es sencilla, se puede ir controlando para ir reduciéndolo de nivel hasta reducirlo al nivel 0 que básicamente es la base de computación. ¿Vale? Si yo quiero hacer esto con una matriz discreta tengo que hacerlo con todas sus columnas que son varios estados discretos a la vez. Y eso empieza a ser bastante complicado. De hecho, creíamos que eso era falso durante mucho tiempo. Y cuando ya intentamos encontrar un contraejemplo nos dimos cuenta que no había manera de encontrarlo. Y resulta que no, que es cierto, que se pueden generar las puertas discretas a partir de las puertas básicas que habíamos definido H y G. ¿Vale? En concreto solo hemos demostrado este teorema, que las puertas discretas de dos qubits se pueden obtener a partir de las puertas básicas H y G. No hemos sido capaces de generalizar el resultado aunque creemos que es cierto para cualquier puertas discretas de cualquier número de qubits. ¿Vale? Pero bueno, para el modelo sería suficiente con las puertas de dos qubits porque todas las puertas restantes se generan a partir de las puertas de dos qubits. ¿Vale? Pero es lo único que hemos conseguido demostrar hasta el momento que es el resultado de un artículo de investigación de Laura que lo publicamos en una revista que está en el ranking en el primer cuartil el año pasado. ¿Vale? Este resultado es sorprendente porque, repito, creíamos que era difícil de probar creíamos que en principio que iba a ser falso y además tiene conexiones importantes con teoría de números al fin y al cabo son digamos los estados discretos están relacionados con una ecuación de ofántica entonces vamos vamos a ver que hay conexiones importantes con teoría de números que estamos investigando y que estamos intentando publicar un primer resultado. ¿Vale? Y la demostración que hemos hecho también es constructiva es decir cualquier puerta discreta de dos qubits se puede con el desglosando detalladamente la demostración se puede obtener la secuencia de puertas cuánticas H y G que permiten construir esa puerta de dos qubits cualquier puerta discreta de dos qubits ¿Vale? Es una demostración también constructiva Entonces ¿Qué falta para completar en el modelo? Pues en el modelo falta para completar por una parte acabar de caracterizar las puertas discretas los estados discretos están perfectamente caracterizados las puertas discretas no en concreto falta por probar esa conjetura que nosotros creemos que es cierta que cualquier puerta discreta de cualquier número de qubits se puede obtener a partir de las puertas básicas H y G ¿Vale? Solo lo hemos demostrado para un qubit perdón para dos qubits obviamente para un qubit es trivial porque el número de puertas discretas para un qubit es finito igual que el número de estados cuánticos de un qubit el número de estados discretos cuánticos es finito hay 24 no hay más ¿Vale? O sea que en un qubit el modelo discreto no dice nada porque solo hay 24 estados discretos a cualquier nivel K y solo hay un conjunto finito de puertas discretas ¿Vale? Con lo cual empieza a tener interés a partir de dos qubits ¿Vale? Pero bueno quedaría por demostrar si a partir de tres o más qubits cualquier puerta discreta se puede generar usando únicamente GH que creemos que sí que es cierto pero la demostración que hemos hecho para dos qubits no se puede generalizar automáticamente ¿Vale? Y luego faltan también por estudiar aproximaciones ¿Vale? Lo que habíamos comentado ¿Vale? Obtener un método constructivo para aproximar un estado cuántico general mediante un estado discreto ¿Vale? Este problema es un problema de aproximación de un objeto que es continuo dentro de un conjunto discreto es un problema bastante complicado y tiene que tener y tiene mucho que ver también con teoría de números de hecho digamos para hacer alguna contribución importante aquí hay que utilizar teoría de números bastante sofisticada ¿Vale? Pero no está hecho estamos pendientes para poder empezar a hacerlo ¿Vale? Y lo mismo más complicado todavía aproximar puertas cuánticas generales matrices unitarias generales por puertas discretas ¿Vale? Ya no es sólo aproximar un vector sino que tienes que aproximar todos a la vez y además con vectores que sean ortogonales entre sí para obtener una puerta discreta ¿No? La puerta discreta sigue siendo unitaria es decir los vectores entre sí son ortogonales las columnas entre sí son ortogonales lo mismo que las filas ¿Vale? Con lo cual bueno si el método para aproximar vectores ya es complicado pues para aproximar puertas discretas también lo va a ser mucho más ¿Vale? Entonces estas tres cosas es lo que queda fundamentalmente por cerrar un poco el modelo discreto de computación cuántica ¿Vale? Y ahora vamos a hablar un poco de qué implicaciones tiene este modelo ¿Vale? Entonces bueno primero el modelo de computación cuántica que hemos presentado tiene interés desde varios puntos de vista ¿Vale? El primero es por la simplificación del modelo ¿Vale? Es un modelo que tiene las mismas propiedades que la computación cuántica general prácticamente no pierde nada de paralelismo no pierde nada y es un modelo mucho más sencillo ¿Vale? Es mucho más sencillo Si uno lee artículos de computación cuántica normalmente bueno tiene que ser físico o tener digamos muchos conocimientos de física cuántica y de teoría de operadores si no no se entera ¿Vale? Entonces todo eso no debería ser necesario si al final la computación cuántica va a ser una herramienta de uso general pues no es de recibo que la gente tenga que saber física cuántica o teoría de operadores Lo mismo que decir ahora a ver para hacer informática ahora nadie se le pide que sepa electrónica ¿No? Pues digamos que el modelo de computación tiene que abstraerse de digamos de los fundamentos que no son los imprescindibles ¿Vale? Y ese modelo que nosotros hemos presentado recoge digamos lo imprescindible del modelo cuántico prescinde de la física cuántica la teoría de operadores y nos pone en un modelo mucho más sencillo para trabajar ¿Vale? Para que cualquiera sin conocimientos específicos en áreas tan complicadas como esas pues pueda empezar a trabajar ¿Vale? Otra cuestión importante es la universalidad del modelo ¿Vale? El modelo sigue siendo universal es decir en nuestro modelo cualquier computación cualquier algoritmo cuántico que tú estés que esté descrito en el modelo general lo puedes adaptar lo puedes aproximar mediante un algoritmo en este modelo discreto ¿Vale? con la precisión que tú quieras ¿Vale? Todavía queda pendiente lo que hemos dicho de aproximar las puertas cuánticas porque habría que buscar aproximaciones que sean que pudiesen ajustarse lo suficiente para poder controlar el ajuste final ¿Vale? Y este modelo digamos que es universal en ese sentido que cualquier computación cuántica se puede aproximar en este modelo y también es universal en el sentido de que digamos mantiene toda la potencia del paralelismo cuántico ¿Vale? Toda la potencia del paralelismo cuántico y de las propiedades de entrelazamiento etcétera se mantienen íntegramente ¿Vale? No se ha perdido nada por el hecho de haber discretizado las coordenadas ¿Vale? Bien y también puede ser interesante para el control de errores ¿Vale? El control de errores es el principal problema que hay ahora para desarrollar digamos los ordenadores cuánticos a nivel comercial ¿Vale? El control de errores ¿Vale? Se trata de un modelo analógico ¿Vale? Se trata de un modelo analógico a la computación cuántica Un modelo analógico donde es muy complicado controlar errores Pese a todos se han construido y demuestra que existen códigos correctores cuánticos que hacen cosas bastante alucinantes como que pueden corregir errores continuos arbitrarios con precisión absoluta pero no lo pueden corregir todo entonces digamos siempre hay digamos que estás en un espacio de dimensión normalmente muy alta la dimensión es 2 elevado a n cuando metemos en el número de qubits entonces si estamos en dimensión alta digamos el tener controladas unas cuantas dimensiones donde si tú te mueves en esas dimensiones el error se corrige exactamente pero hay otras dimensiones donde no entonces digamos que eso genera bastantes problemas para el control de errores ¿Vale? O sea es el principal problema actualmente para poder construir a nivel comercial ordenadores cuánticos ¿Vale? Se está desarrollando tecnología para hacer tecnología más precisa pero es un problema digamos que va más allá de la tecnología y es que el modelo es analógico y es muy complicado de controlar ¿Vale? Entonces bueno quiero decir desde ese punto de vista tener un modelo discreto podría simplificar el problema de corregir los errores ¿Vale? No es tan sencillo porque no es que tenga un sistema discreto y yo pueda hacer una corrección automática como se hace en la electrónica digital donde tú vas corrigiendo y digamos si tienes cuencas de atracción donde tú tenía que llegar tres voltios y medio y llegan tres no pasa nada porque se autocorrige automáticamente eso la física cuántica no lo permite la física cuántica que conocemos no permite hacer eso con lo cual pese a tener un modelo discreto no se podría hacer una corrección al estilo que se hace en la electrónica digital ¿Vale? O sea que es más complicado y probablemente digamos lo que acabe pasando es que como ahora se está investigando mucho en estos temas y están trabajando con estados cuánticos en los laboratorios probablemente acabe acabe cambiando la física cuántica antes de que se construyan los ordenadores cuánticos ¿Vale? Bien y hay otras otras implicaciones de este modelo porque tiene algunas relaciones importantes con otras áreas ¿Vale? Entonces hay un problema en el de compleción de sistemas discretos ortonormales ¿Vale? Es decir yo tengo una yo tengo un conjunto de estados discretos que son ortogonales entre sí y unitarios son ortonormales yo tengo estoy en en dos qubits por ejemplo y tengo dos vectores ortonormales y unitarios discretos ¿Puedo completar yo esos dos vectores a una base de vectores ortonormal? O sea tengo que tengo que añadir dos vectores más que sean unitarios discretos y ortogonales a los dos anteriores ¿Vale? Ese problema no estaba tratado en la en la literatura ¿Vale? porque nunca había surgido un problema como este y tiene que ver un poco con muchos intentos que hemos hecho de demostrar que las puertas cuánticas de más de dos qubits se pueden generar a partir de las puertas básicas en lo que hacemos es intentar decir bueno si yo ya he construido parcialmente un sistema ortonormal el que tengo que poner en la matriz a ver si lo puedo hacer por partes y eso está muy relacionado con que exista esa posibilidad de yo tengo un sistema ortonormal lo puedo completar a una base ortonormal ¿Vale? Y eso tiene tiene digamos muchas consecuencias ¿Vale? Fijaos que se trata de una generalización del teorema de Lagrange de los cuatro cuadrados el teorema de Lagrange es un del año 1651 por ahí dice que si yo tengo una suma de cuatro cuadrados x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más t cuadrado igual a cualquier número positivo eso tiene solución ¿Vale? Lo que dice vamos que la ecuación deofántica que nosotros teníamos siempre tiene solución de hecho tiene muchas ¿Vale? Pero ahora lo que yo quiero es algo parecido yo quiero que esa ecuación tenga solución pero con una serie de restricciones que sea ortogonal a unos vectores ya dados O sea quiero la misma la misma ecuación de Lagrange en dimensión más grande El problema de Lagrange en dimensión mayor que cuatro no tiene sentido porque si tiene solución en cuatro tiene solución en cinco Si cualquier un número lo puedo poner como suma de cuatro cuadrados también lo puedo poner como suma de cinco ¿No? El quinto lo pongo cero y ya está ¿Vale? Con lo cual el problema de Lagrange solo tiene sentido en dimensión cuatro Cuando ahora le metemos la restricción ya sí que tiene sentido en todas las dimensiones De hecho hay casos en los que existe solución en una dimensión y en una dimensión mayor no ¿Vale? O sea que ahora sí que tiene sentido en cualquier dimensión plantear ese problema que es un poco hacer una versión ortonormal del teorema de Lagrange ¿Vale? Bueno pues de esto no hay nada absolutamente nada hecho y hemos escrito un paper que ahora lo comentaremos que está en la bibliografía al final donde se trabaja este problema simplificado es decir hemos quitado las coordenadas complejas y nos hemos quedado solo con enteros no enteros de Gauss y nos hemos restringido a dimensión cuatro y es el único caso en el que hemos podido demostrar algo pero hay una serie de conjeturas importantes en el que este problema parece que siempre va a tener solución lo que pasa que es un problema profundo de teoría de números y hay que utilizar herramientas de teoría de números bastante sofisticadas para poder demostrarlo ¿Vale? entonces es un tema enormemente importante ¿Vale? porque puede vincular digamos alguna parte de la física cuántica con problemas de teoría de números e incluso también con problemas de teoría de la complejidad ¿Vale? este es un tema también interesante lo que se sabe básicamente el número de estados cuánticos crece tan deprisa tan tan deprisa cuando tú aumentas el número el K el nivel crece tan deprisa que la tú miras todos los estados digamos que puedas construir con si tienes n qubits con n puertas cuánticas H o G y ese número de estados que tú puedes construir con incluso con 2 elevado a n puertas cuánticas es mucho más pequeño que el número de estados que vas generando cuando K es un poco grande es decir que la mayoría de los estados que tú discretos que tienes tienen complejidad exponencial es decir el mínimo número de puertas para generarlo es superior a 2 elevado a n ¿Vale? Entonces es interesante estudiar este este hecho ¿Vale? El caracterizar estados discretos que tengan complejidad exponencial en el sentido de que si es un estado de n qubits que el número de puertas que necesitas es mayor que 2 a la n ¿Vale? Entonces tú echas cuentas de números y la mayoría son de complejidad exponencial la inmensa mayoría ¿Vale? Pero nadie sabe decir mira este es de complejidad exponencial Por cuentas sale que son la mayoría pero nadie es capaz de demostrar que uno en concreto va a tener complejidad exponencial ¿Vale? Entonces ese problema también es interesante es muy interesante porque permitiría abordar problemas como por ejemplo el problema de si P es igual a NP o no desde otro punto de vista si somos capaces de encontrar familias muy grandes de estados de complejidad exponencial pues luego bastaría demostrar que un algoritmo que resuelva el problema de por ejemplo tres satisfactibilidad en alguna de las instancias para resolver el problema tiene que pasar por un estado de esos que tiene complejidad exponencial con lo cual demostrarías que en el peor caso el algoritmo sea el que sea el que resuelva ese problema tendría complejidad exponencial ¿Vale? Sería una manera un poco de abordar estos problemas de complejidad desde otro punto de vista completamente distinto ¿Vale? Que aporta un poco todo este formulismo ¿Vale? Bueno y esas serían un poco las implicaciones más importantes en otras áreas de investigación incluso podríamos pensar en que puede tener importancia este modelo para definir digamos una modificación de la física cuántica ¿Vale? La física cuántica que es decir es un tiene unos postulados que durante más de 110 años no se han encontrado contra ejemplos pero bueno mucha gente muchos físicos creen que es un modelo incompleto que falta algo ¿Vale? Probablemente en algún momento cambie y quizá el modelo este de computación discreta podría indicar por dónde habría que buscar esos cambios en la física cuántica ¿Vale? Pero bueno eso es más etéreo y no lo he puesto ¿Vale? Entonces vamos a comentar la bibliografía y hay tres artículos el primero de ellos que presentamos en ese congreso internacional en el décimo meeting andaluz de matemática discreta ¿Vale? Y presentamos la geometría de estados discretos en computación cuántica ¿Vale? Donde empezábamos a abordar el problema este que habíamos comentado de completar bases ¿Vale? El modelo propiamente de computación cuántica lo publicamos en esta revista Quantum Information Processing en 2018 ¿Vale? Y lo que es una ampliación del primero de los artículos es este sobre la relación entre el teorema de Lagrange de los cuatro cuadrados y el modelo cuántico de computación discreta ¿Vale? Que lo hemos mandado en la misma revista a Quantum Information Processing y está en revisión lo mandamos a principios de enero ¿Vale? Entonces supone que en esta revista tardan unos tres cuatro meses en hacer la revisión ¿Vale? Y entonces esto es todo si alguien tiene alguna pregunta pues estaré encantado de responder lo que pueda lo que conozca ¿Vale? ¿Hay preguntas? Bueno pues entonces ya terminamos ¡Gracias!